No, 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 no entres en pánico, no entres en pánico ¿Qué es este charlatán en mi cuarto? Hay quienes harán lo que sea para sanar a sus enfermos Mi hermano ha perdido las ganas de vivir, Alesia ¿Qué? Es muy probable que mi hermano quede paralítico para toda la vida, Alesia Yo solo quiero que tú vayas a la casa y que le des una esperanza, ¿me entiendes? Que le des una esperanza de vivir ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche! En América No me lo perdonaría si se queda menos válido por mi culpa Señorita Alesia todavía lo quiere, ¿verdad?